¡Hola que tal gente! Bienvenidos a un nuevo Let's Play más y realmente no sé qué he hecho porque me deja coaccionar por vosotros y me dijiste hace algún tiempo ¿Tienes pensado subir a Oddas? Y yo sí, cuando tenga la cámara, la webcam, pues me interesa, pues me interesa verme Me interesa verme reflejado, he estado testeando un poquito, no he avanzado nada del juego en realidad El principio que sales en un coche y entras al manicomio, no ha parecido ni siquiera ningún susto Pero... Lo voy a pasar mal, tío No sé por qué os hago caso, tío A ver, que esto no he leído Oddas contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual gráfico ¡Uh! Y lenguaje vulgar, que lo disfrutes Eres Miles Upsur, un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno en la Tierra Siempre deseoso de ahondar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar Buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del Monte Massif Sobrevive tanto tiempo como puedas y regístralo todo No eres un luchador Así que para moverte por los horrores del Monte Massif y revelar la verdad Tus únicas opciones serán correr y ocultarte Correr, ocultarte O morir Hombre, si elegimos la última creo que el juego será un poquito corto Tengo que probar otra vez por ver la verdad, no probo una mierda No hay un pase de prensa Monte Massif Asilo Que me estire las patas Lo cual no sé yo si será muy... Mira, una camarita, eso no me lo había fijado antes 17 de septiembre de un correo con 1-0 Un montón de números Arroba motemail.com para mí Consejo barra actividad ilegal en sistemas psiquiáticos Murkoff Sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido Podrían estar vigilándome Trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistemas psiquiáticos Murkoff En el Monte Massif Como consultor de software No harías mucho, ¿no? Ahí Como consultor de software Me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad Pero que les jodan Están ocurriendo cosas terribles No lo entiendo Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi Los doctores hablaban de una terapia del sueño Que había llegado demasiado lejos De algo que habían encontrado en la montaña Y que les había estado esperando Murkoff está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas La verdad, tiene que salir a la luz Pues ya veremos qué nos cuentas Pillamos la camarita No tenemos armas Únicamente tenemos la cámara Bajamos del coche, ¿no? Bueno, hasta aquí es donde he llegado Hace un momento Bueno, con esto puedo ver las notas Y los documentos Que es el que os acabo de leer Con la A salto Con la X no hago nada Con el círculo o la B me agacho Y con el triángulo Que ya le he probado antes Eso antes no había pasado Quiero salir Vale, con este pongo la cámara Y con el stick puedo poner ¿Y con cuál corro? No, con este no corro Ah, vale Con el L1 Un dibujo de una bruja Una bruja gato Pero una bruja Este tío que tiene en el cuello Igual no es relevante No puedo hacer nada O sea, que está probando Si va bien de FPS Haciendo un poquito el gilipolias Saltando así Pero va Que va perfecto Vale Ah, vale Para esto es el cuadrado Pulsa o mantén para abrir O sea, que si mantengo No Vale, puedo abrirla despacito Vale, con la R Con el R1 Puedo Quitarme y ponerme la cámara Bueno, habéis tenido un corte Porque me iba a sonarme los bocos Me estaba pegando la alergia aquí Contemplar este lugar Hace que me sienta enfermo El manicomio del Monte Massif Cerró sus puertas en 1971 Entre escándalos Y secretismo gubernamental Y sistemas psícráticos Murkoff volvió a abrirlas en 2009 Disfrazándolo de organización benéfica Los móviles pierden la cobertura De repente a un kilómetro y medio del hospital Pero más que pérdida de señal Parece cosa de inhibidores La corporación Murkoff Tiene un largo historial de rentabilidad Disfrazada de caridad Pero nunca en suelo estadounidense No sé qué piensan obtener de este lugar Pero tiene que ser algo importante Puede que esta historia Sea la que por fin acabe con estos cabrones Vale Lo que no sé Que me podéis decir en los comentarios Es si tengo que ir todo el rato Con la cámara o no Eso está cerrado Está cerrado Para correr mantén pulsado el EV Cerrado también Ni me molesto No me deja ni abrirla No me sale ni el icono Estos son Coches militares Estos son blindados Hb82221 Hb82221 Pues vamos a entrar Al asilo Cerrado Cerrado Coño Espérate Pues no puedo entrar Telefonillo No No hace nada Habrá otra entrada Lo que no sé Es por dónde Porque por allá Están las dos puertas Encadenadas Y esa tiene pinta De Ah Mija Esta también Pero no Vale La cámara va a pilas Lo que pasa Es que no parece Que se agote Llevo un buen rato Con la cámara Por eso os pregunto Si tengo que llevar La cámara Todo el rato Puesta O no Los que ya hay Un poquito Vídeos del juego Y por favor Ahorraros los spoilers Por si acaso Lo digo Vale Tengo que subir Allá arriba O sea Tengo que subir Por el andamio Cual Bartolocot Y entrar Entonces yo que tendría Que saltar No hace falta Que me pongas uno Y el cartelito Diciendo Me tienes que saltar Para no caerte Aquí de malabarismos No voy a decir nada Pero ¿Ya? Ya verás tú Si acabamos de empezar No me fío un pelo Tío Puedes inclinarte Que antes Cuando estaba Haciendo la prueba Me puse así Es una pena La verdad es que Igual lo pongo en el vídeo Mola tío Me recuerda un poquito A DayZ A DayZ Perdón ¿Qué coño? Acaba de pasar Pregunto La tele no está Encendida Creo Yo me voy De aquí Tío Si yo cierro Yo ahí no vuelvo a entrar O sea Esto está Si está Tapiado No puedo entrar Muévete Hacia el agujero Vale ¿Qué? Sangre Pues voy a entrar aquí Una pila En la luz inflarroja De la vida Ah Solo la luz térmica Gasta la pila Vale Con la Y O el triángulo En PS3 La recarga Por eso he dicho antes Que no quería probar Que hacía Porque antes Gasté una pila Lo tonto Verás tú No puedo colgar el teléfono Documento El proyecto World Rider Informe sobre el estado del paciente William Hope Médico del seguimiento Doctor Carl Houston Billy Se llama Billy ¿No? El tío este Que están atendiendo Vale Estado de la terapia El paciente afirma haber progresado A estados de sueño lúcido Autodirigido Se observa una actividad Del motor morfogénico Sin precedentes Continuar a fase 4 Del programa hormonal Diagnóstico La espirometría No reveló acumulación bronquial La centrifugadora La 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 centrifugadora Para hematocritos Tampoco pudo Separar Los eritrocitos Muy preocupantes Y la verdad es que sí Porque no me enteré De la mitad de lo que me has dicho ahí La resonancia magnética Reveló un ciclo REM Barra NR Arítmico Risa En estado NR Notas de entrevista Billy preguntó Por el estado De la demanda De su madre Contra Murkoff Y el manicomio Esto supone un fallo De seguridad Catastrófico A pesar de que Billy afirma Haber descubierto La verdad En los sueños De sangre De la rata De Traeger Los sueños De sangre De la rata De Traeger ¿Qué coño Es eso? Nota El único Traeger Que aparece En los registros De la compañía Richard Traeger Un ejecutivo De investigación Y desarrollo No me enteré De nada Todos los enfermeros Y el personal De seguridad Deben ser interrogados Y habrá que mejorar La cobertura De las cámaras De vigilancia Para incluir Biometría analítica Sistemas Sincráticos Murkoff Proyecto World Rider Monte Massive Colorado Tiene que hacer Ese ruido Tres opciones O miro aquí A la izquierda O sea O miro aquí A la derecha ¿Puedo entrar ahí? ¿O sigo recto? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Cola? ¿Drink it? Una pila Pues no sé Que me inspiraba Más confianza Si el conducto De ventilación Hubo un tío Encerrado en el baño Va ¿Quién dijo Mida Habiendo hospitales Cerca? No puedo entrar ¿Por aquí? Tampoco Ah, pues bueno Tampoco tenía Muchas Muchas opciones No sé No sé No sé si el cerrar la puerta Cerrado 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 Hay un policía, tío ¿Qué pasa con su puta madre? Qué susto Qué coño Su puta madre ¿Son cabezas? No tengo ni cabeza, tío ¿Aquí no hay nada? Tengo que ir ahí, tío Mira, tío, cabezas Hay cabezas, tío ¿Qué pasa con nosotros? 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 Yo me despido de aquí, tío No, 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 no ¿Qué pasa? Yo ahí no vuelvo a entrar A ver, nos hayan puesto una nota Estoy dentro Estoy dentro Hay cadáveres por todas partes Sangre, marcas de quemaduras Las cabezas se alinean como botellas tras la barra de un bar Los cuerpos de los científicos de Murkoff cuelgan del techo En sus tarjetas de identificación pone sistemas de investigación avanzada a Murkoff El modo super Andy de Murkoff siempre ha sido obtener beneficios a través de la explotación de supuestas obras benéficas A la mierda al tercer mundo, mil millones más para el bote ¿Cómo puedo pensar, Murkoff, que ganaría dinero con un edificio lleno de chalados? ¿Hay algún tipo de policía de las fuerzas especiales ensartado como un cerdo en un asador? Me dijo que saliera cagando leches de aquí y luego la palmó Habría preferido recibir su consejo cuando todavía podía salir por donde entré Pues sí, porque se me acera la puerta hace un momento ¿Eso era un policía? Sí, tiene pinto de un poli, parece que lleva chaleco Pero yo no voy a volver a entrar ahí, o sea, no pienso ni comprobarlo No sé a qué me salga yo luego Mira, unos baños Uff, qué susto llevo Me va a salir algo Te he hecho una mano, colega Parece que te has quedado ya atascado Gasta pila, eh, la visión nocturna A ver por aquí Cerrado Vale, me acaba de pillar un gordo cabrón Espérate que esto va mejor Lo que nos faltaba Ahora también tenemos un cura chalado en el maricomio No tengo bastante Con un gordo Un gordo raro No sé qué coño tenía las manos Si muñones o qué cojones Parecía el gordo de De 300 Nuevo objetivo, escapa de maricomio A ver, ya no sé que no sé qué no lo olvido No sé qué no lo olvido No sé qué no lo olvido Gracias.